También encuentro que hay una carga muy negativa que es esa parte peyorativa del medio rural. Es necesario cambiar ese sentimiento. No es un fracaso ir a Teruel. Yo estoy muy orgullosa, he desarrollado mi vida profesional y familiar y personal con plenitud en una ciudad pequeña de donde yo no conocía siquiera cuando fui. El aspecto que siempre se tiene como mollar, que lo es la financiación, la financiación es clave, pero al mismo tiempo debemos poner mucho énfasis en la planificación. La financiación, yo no quiero, no queremos más dinero para hacer exactamente lo mismo. Necesitamos más dinero probablemente o mejor repartido, pero para hacer cosas si no radicalmente distintas y con otro enfoque y con mayores actores participantes. Se puede pagar más, sí, pero es que además hay una serie de problemas. El médico rural, el que vive aislado en un pueblo, a nivel familiar, una desconexión, la falta de oportunidades para sus hijos cuando empiezan a estudiar, carreras universitarias o la misma educación y formación. Pero es muy importante facilitar la conciliación familiar, como he comentado, pero además también el desarrollo profesional. Debemos de trabajar de modo muy potente con las condiciones laborales de los profesionales. Y yo me hago una primera pregunta y la dejo aquí al aire. ¿Se puede competir en salarios médicos con los países de nuestro entorno, hacia donde se llaman los especialistas? Creo que eso es una pregunta bastante importante y que nos tiene que hacer reflexionar. Desde luego, lo que sí que podemos hacer, y esto no se ha hecho con toda la diligencia posible, es decir, como estábamos acostumbrados a un mercado laboral en el que la Administración ponía sus condiciones, evidentemente, pues hemos tenido una contratación lamentable que ha hecho que muchas veces se hayan ido profesionales a otras comunidades o incluso a otros países, no se han adaptado medidas de conciliación de la vida familiar, que además en el medio rural es mucho más fácil de hacer que en el medio urbano y poder asistir a otras cosas porque realmente el número de pacientes te lo permite, o facilidades en formación, es decir, sueltas al médico en el mundo rural y allí se queda de por vida, y no hay manera de que pueda salir a reciclarse ya que le dé el aire y ver otras cosas en otros territorios.